Cuando me dices que tú me quieres Me vuelvo loco yo por tu amor Eres hermosa cuando sonríes Cuando me miras me muero yo Quiero tenerte junto a mi lado Quiero volverte loca de amor Y así estaremos enamorados Enamorados junto a los dos Me vuelvo loco por ti Cuando me das tu amor Me vuelvo loco por ti Loco de amor Me vuelvo loco por ti Cuando me das tu amor Me vuelvo loco por ti Loco de amor Cuando me dices que tú me quieres Me vuelvo loco yo por tu amor Eres hermosa cuando sonríes Cuando me miras me muero yo Quiero tenerte junto a mi lado Quiero volverte loca de amor Y así estaremos enamorados Enamorados juntos los dos Me vuelvo loco por ti Me vuelvo loco por ti Loco de amor Me vuelvo loco por ti Cuando me das tu amor Me vuelvo loco por ti Loco de amor Me vuelvo loco por ti cuando me das tu amor Me vuelvo loco por ti, loco de amor Me vuelvo loco por ti cuando me das tu amor Me vuelvo loco por ti, loco de amor Me vuelvo loco por ti cuando me das tu amor Me vuelvo loco por ti